El reboot ha terminado, por el momento, pero no por eso los fans de la saca han dejado de lado la reinvención, fanarts y distintas proyecciones de la serie, o de futuras series. Es por eso que el día de hoy revisaremos 5 formas Omnode que no fueron mostradas en la serie. Debo recalcar que no son oficiales, así que dichos diseños no aparecerán en ningún punto de la serie. Los dibujos están hechos por José de Jesús Romero, y si quieren ver más creaciones de Ben 10, su Instagram estará en la descripción. Las armaduras Omnikicks fueron introducidas en la cuarta temporada de Ben 10 Reboot. Estas son, como su nombre lo dice, armaduras, las que potencian a las alienígenas. Todo esto gracias a una llave que cayó junto a la Omnidrix, pero que fue encontrada posteriormente al descubrimiento del reloj. La variación entre una armadura Omnikicks con una Omninaud, que es de la que hablaremos el día de hoy, es bastante sencilla. Agarra al alien, métele un casco, ponle a las metálicas y voilà, una forma Omninaud. Objetivamente, en la serie, estas fueron creadas para soportar el espacio, y que bueno, Ben al principio cuando encontró la llave la colocó al revés. La verdad es que fue algo que pudieron explotar más, pero sencillamente lo dejaron en solo 4 armaduras vistas en la película, con diversas opiniones divididas. Estas se catalogan como las formas con menos originalidad de todas, pero en este video no hablaremos mal de ellas. Aunque técnicamente ya lo hice. José, el artista en cuestión, nos mostró otro enfoque, el cual mantenía la esencia de una forma Omninaud, pero a su vez la mejoraba. Así que gente, sin más que añadir, ¡comencemos! Para la creación de un concepto, es necesario pasar por diversos bocetos. En lo personal, es lo que más me gusta de un dibujo. La creación del mismo. Como ya mencioné, contábamos con 4 versiones Omninaud. Fuego Omninaud, un mongosaurio Omninaud, Jitrey Omninaud y Shockrock Omninaud. Del catálogo de desalienígenas, considero que solo enfocarse en 4 era bastante poco. Rat. La muestra ADN de una Poplexian. Él cuenta con habilidades bastante notorias, una gran agilidad y superfuerza. Gracias a sus garras, es capaz de escalar o rasguir a sus presas. Su semejanza con los feninos no son solo físicas, también cuenta con la habilidad de caer de pie, de tener un buen olfato y de correr rápidamente en 4 patas. Respecto a su forma Omnikix, este posee nuevas garras en sus muñecas y pies, lo que potencia su destreza y habilidad de atacar. Cargar objetos mucho más pesados y causar movimientos telúricos con solo golpear el suelo. Su armadura a su vez, lo dota de una mayor resistencia. Teniendo en mente dichos detalles, ahora toca proceder y tratar de complementar lo ya conocido. Rat era un alienaje, que necesitaba potenciar eso. Poseía muchísima fuerza. En su forma Omnikix, contaba con una resistencia mayor, y principalmente sus garras, que es algo muy característico de él. En sus 4 primeros bocetos, no se lograba proyectar como un Rat. El último concepto fue quien quedó como anillo al dedo. Una forma que potenciaba su resistencia, que le mantenía sus garras al puro estilo Wolverine. Añadiendole un par de aletas en sus antebrazos, los cuales, en un movimiento preciso, podrían fácilmente derrotar al oponente. Su casco poseía una forma que asemejaba a su forma facial, lo que le otorgaba una característica forma de las cejas del mismo. Sin olvidar mencionar, sus propulsores en las patas inferiores. Aunque estas le disminuyeran un poco el agarre con el suelo, o al trepar, le dotaban de mayor potencia al movilizarse. Canon Bolt, la muestra ADN de un pelarota al buriano. Él cuenta con habilidades más que conocidas, o mejor dicho, con una muy característica. Hacerse bolita. Es esférica. Esférica. Su cuerpo es como una coraza, por lo que al estar hecho bolita es capaz de destruir muchísimas cosas. Canon Bolt cuenta con una forma Omni Enhanced, o Omni Mejorada, pero no la incluiremos como ejemplo en este video. En cuanto a su forma Omni Kicks, simplemente aumenta su resistencia y potencia, ya que al impactar con algo, produce una pequeña onda expansiva. Teniendo en cuenta la habilidad de este, que es sencillamente hacerse pelota, lo único en lo que se debía enfocar era la resistencia. Para si al impactar con objetos no sea algo realmente dañino para la transformación. Y teniendo en cuenta que los pelarotas de por sí son bastante resistentes, pueden imaginarse que es como si Alien X utilizara la estrellita de Mario Bros. No habría ningún cambio. Así es como, añadiendole una capa extra de metal, unas garras más resistentes y unos propulsores de los pies, podemos conseguir una forma Omni Enhanced de Cannon Bolt. Su propulsor sirve para agarrar potencia y posteriormente caer en picada como una bala de cañón, con su onda expansiva a destruir donde sea que caiga. Cuatro brazos. La muestra de ADN de un Tetramanth, conocidos por su gran fuerza y sus evidentes, cuatro brazos. Una de sus habilidades, son el realizar ondas de choque haciendo palmas, tiene supersaltos y una gran resistencia. Al igual que Cannon Bolt, posee forma Omni Enhanced, pero no la usaremos para la comparación. Algo que su forma Omni Kicks sí que tiene para sorprender y preguntarnos ¿Cómo? Son sus puños cohete, y sencillamente además de la obvia extra resistencia, es lo único más llamativo. Por lo que para adentrarnos a una creación de una forma Omni Naut, debemos seguir con la idea de propulsar sus puños, ya que es bastante útil. Meramente, añadirle propulsores en sus piernas y obviar la protección especial que donan las armaduras orbitales. En lo personal, siento que le faltó añadirle algún tipo de alas para darle lo que le falta a cuatro brazos, una mayor agilidad. XLR-8. La muestra ADN de un Kines Celeranth, es el alien más veloz del reloj, pudiendo crear tornados por su rapidez y correr sobre el agua. A su vez, posee una cola bastante fuerte como soporte. Su forma Omni Kicks le da mayor resistencia que es sumamente útil, al ser un alien bastante delgado y débil. Dotarle de armadura incrementa su aguante, puede proyectarse con la denominada velocidad diprosónica para impactar a sus enemigos. Puede hacer túneles bajo la tierra y posee un visor que le asigne información a extraer su estatus. Para su nueva forma, modificamos sus piernas para que quedaran como propulsores. Aunque estéticamente no se puede apreciar una esfera como la que frecuentan los Kines Celeranth, esta nueva forma le da una forma de movilidad más sencilla. Puede guardar sus esferas para cuando necesite mayor potencia, apoyándose de su propulsor de espalda y sus piernas, creando una velocidad inimaginable. A su vez, al tener una resistencia mucho mayor que la forma Omni Kicks, puede destrozar con facilidad todo lo que se le cruce. A su vez, su cola reforzada puede ser un arma mortal. Ahora díganme, ¿qué les pareció estas nuevas formas? ¿Cuál es su favorita? Y ya se las saben gente, aún quedan más formas por explorar. Si quieres conocerlas, deja tu like y suscríbete si no lo estás. El Instagram de José está en la descripción, quien se luce con estos fanarts magníficos. Y que bueno, el resto de aliens y formas también están en su Instagram, para que le echen un vistazo antes del próximo video. Así que, sin nada más que decir, espero hayan disfrutado de este viaje de conocimientos y mejoras para los aliens del Omni Tricks. Nos vemos la próxima vez con un nuevo video. Adiós. Ah, y por cierto... ¡Chamoy! Adiós. 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 Adiós.